Ya estamos de regreso y les quiero hacer una pregunta. ¿Usted por casualidad ha escuchado hablar de la limonada de café? Le cuento que es una realidad y la tenemos aquí en nuestro estudio de la mano de Néstor Ramírez. Él es barista profesional y nos trae esta preparación maravillosa de una limonada de café. Néstor, ¿cómo estás? Claro que sí, Jackie. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Ecuador, por la apertura. Sí, hoy les traigo una gran sorpresa. Podemos hacer limonada de café. Vamos a trabajar con un café ecuatoriano. Vamos a ver que nosotros en este país, el mejor café, contamos aquí con el que vamos a hacer muchas competencias a nivel nacional y regional. Maravilloso. Vamos preparando Néstor para que vamos viendo. ¿Esta es una receta tuya o la limonada de café existe? Porque yo personalmente no la había escuchado. Bueno, te cuento que sí hay algunas preparaciones que se pueden hacer a través del café. He hecho unas variaciones. Vamos preparando mientras me vas contando. Exactamente, hemos hecho unas variaciones. Primero que todo, para que ustedes puedan replicar esto en sus casas, la recomendación es contar con una buena marca de café. Pero no tanto marca, un café de especialidad. Perfecto. Que sea café en grano, que sea todo este medio. Este es un proceso lavado. Ok. Y en este café es un arábico de altura, que también es muy importante. Qué rico. Una vez la materia prima esté lista, algo muy importante también, un parámetro, el ratio, que quiere decir la proporción de café versus agua. En esta ocasión voy a utilizar un método de inmersión, que es la prensa francesa. Ok, aquí ya molí el café. Ay, qué maravilla. Y vamos a ponerlo en nuestra cafetera, lo cual nos marca 38 gramos de café. Perfecto. Mira, todo medido, Dios mío. Por supuesto. Qué maravilla, esto es un espectáculo. Entonces, el ratio que vamos a utilizar es 1.13. Quiere decir que multiplico estos 38 por 13 y me da 500. Ok. Ok, entonces modifico aquí, le echo el café, tengo mi agua a temperatura 92 grados, que es el siguiente parámetro a tener en cuenta. Perfecto. Vuelvo y pongo en cero, pongo el tiempo, que es otro factor importante. Guau, esto es pero el placer de tomar esta limonada de café, Dios mío, preparada de esta manera. Qué lujo. Entonces, aquí lo que estoy haciendo en este momento es la preinfusión. Preinfusión. Con esto, entonces, 38, voy a echar 120 de agua. Qué maravilla. Para que empiecen a aflorar todos los aromas del café. Si te das cuenta, en este momento... Ya siento ese aroma, que es una delicia. Yo que soy amante del café, Néstor, créeme que esto me tiene, pero impactada. Él está respirando, le está sacando el CO2. Ok. Él nos va a decir qué es lo que tenemos dentro de este café. Y a los 45 segundos vamos a continuar virtiendo el resto del café. Qué maravilla. Hasta lograr los 500 ml. Esto es arte, ¿no? Sí, la verdad. Esto es el arte del café. Yo estoy enamorada de todos tus artefactos maravillosos, tan modernos. Dios mío, vienes mi cocina, te desmayas. No, esto lo puedes hacer en casa. En alguna otra oportunidad, haremos una gelatina de café. ¿Qué? ¿Gelatina de café? De café con bombón, con muchas, muchas delicias podemos hacer con nuestro café. Perfecto, Néstor. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Continuamos virtiendo solamente. Continuamos virtiendo el agüita, ¿ok? Directamente. Todo es un proceso que tiene su tiempo, su temperatura. No vaya a ser que usted vaya a hacer una cosa, una locura en casa, Dios mío. Que me vaya a salir con una limonada hecha así, como que la inventó en el minuto. No. Esto se prepara con arte, con calidad. Por supuesto. A ver, entonces, seguimos poniendo el agüita. Sí, hasta llegar a 500. Qué impresionante. Y entonces... Si supiera hacer eso, enamoró a toda la familia de mi esposo, toda la familia de mis amigos, todos con eso. Imagínese preparar y hacer esta demostración en casa. Ahí está. Ahí está. Seguimos poniendo poco a poco, ¿no? Hasta 500. Entonces, no vaya a tirar la olla ahí de agua caliente, como usted suele hacer en casa. Esto es poquito a poco. Ahora, lo que voy a hacer es tapar el método. Asegurarme que esté en contacto. Y esperar el tiempo de extracción completa. Aquí está sacando todos los aromas. Mientras tanto, entonces... A ver. En la licuadora. Ay, no, esa licuadora, Dios mío. Esto es como de la inteligencia artificial. Se me mezcló todo aquí. Esto es un lujo. Es que de verdad que yo me acuerdo de mi licuadora y me van a llorar. Porque me puede ver esta licuadora. A ver, entonces, ¿la licuadora qué hacemos, Néstor? Vamos a vertir, entonces, dos onzas de sirup. Esto es sirup, esto es azúcar con agua. ¿Azúcar con agua? Uno por uno. Esto es para la preparación. Entonces, lo mismo, utilizamos aquí, gramos, onzas, ponemos dos onzas. Dos onzas de agüita con azúcar. Este es sirup. Sirup. Exactamente. Voy a agregar también una leche de coco. Leche de coco. Leche de coco. Esta es de Naturalia, que es la empresa de mis suegros. ¡Ah, mire! Entonces, vamos a poner también dos onzas. Dos onzas de leche de coco. De leche de coco. Mientras tanto, nuestro café se está infusionando. Ahí está. Va a llegar a cuatro. Y... Qué rico, Dios mío. Una onza de limón recién exprimido. Una onza de limón recién exprimido. Qué rico. Ese lo exprimimos ahora. Ahí está. Mire, para que vea. Yo le iba a tirar un limón al café y pensé que tenía mi limonada de café. Nada que ver. Ahí está. Una onza. Mientras tanto... Solo lo tengo que llamar a usted. A ver. Por supuesto. Listo, Néstor. Me puedes conseguir en las redes como barista Néstor. Néstor Coffee Art. Perfecto. Y vamos a estar también en Cuenca el 27 de mayo con la primera... Competencia de Aeropress, que es otro método de extracción que hacemos en café. Maravilloso. Vamos preparando que se nos va el tiempo y queremos probar esta deliciosa limonada de café. Lo que hago en este momento es bajar el émbolo... Así es. Para separar... Para tener nuestro cafecito. El café en este momento lo que estoy es filtrándolo. Filtrando la cecadilla. Ok. Ahí está. Y de aquí hasta aquí. Ahí está. Entonces, tengo mi cafecito preparado. Ahí está. Ay, Dios mío. Ya quiero probar esta delicia, por favor. Ay, Jesús. Siento que no sé. Esto es como el momento del glamour máximo para mí. No es limonada de café. No lo puedo creer. Voy a dejar esto por acá. Aquí tienes tu café. Pruébalo. Es un café de especialidad donde vas a encontrar unas notas muy agradables en boca. Un ácido a los lados y un amargo, un retrogusto. Dios mío. Alguien me llamó, perdón. No, nadie me llamó, pero igual yo me meto. Así es, Marcelito. Porque yo creo que el limonada de café es algo gourmetico. Claro. Eso es normal. Oye, ¿sabes cuándo yo voy a probar una limonada de café? Nunca. Esa es la primera oportunidad, pues, o sea. Nunca. Yo me voy a perder. Esta es nuestra primera vez. Nuestra primera vez. Marcelo, lo que te llamó fue el aroma. Bueno. El café que te trajo aquí. Me llamó todo, absolutamente todo. Néstor, muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad es que se ve maravilloso. Ya vimos tus redes sociales. Pónganlo nomás, por favor. Claro que sí, Néstor. Pero nosotros nos vamos despidiendo mientras tanto, mi querido Néstor, ¿sí? Por supuesto. Ahí vamos a limpiar. Vamos a... La invitación es para que puedan preparar esto en casa. Ya. Como baristas profesionales. Y lo puedan replicar. Y la verdad es que es una experiencia única. Maravillosa. Se nos va el tiempo, Néstor. Vamos con esa limonada de café. Ay, 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 qué rico. Oye, ¿qué quiere probar esto? Ahora también, se la veo chévere. Sí, ya les vamos a conversar con Néstor, a ver si era una especie de... Claro que sí. Por la niña que se desmaga. Ok. Bueno, ya usted tiene su... Ahora me toca a mí. ¿Por qué no, Marcelo, y yo no? Porque sí, porque yo subo acá. A ver, probemos, probemos. No, a ver, para los dos. A ver, vamos para los dos, entonces. Ya mi suegra me está escribiendo que ya lo lleve en... Ahí está, y nos despedimos con esta limonada de café. Ok, ya sabe, buscó entre a Néstor, barista profesional maravilloso. Ahí estamos, a ver. Bueno, salud, mi querida. Salud, salud, Néstor, ahí con la limonada. Gracias, gracias, Néstor. Gracias, Eduardo. Nos vemos el día lunes con el equipo completo. Qué rico es.